Bueno, pues en primer lugar nos vamos hasta Arroyo de Lojango, donde cada vez es más probable un cambio de color político en el ayuntamiento. Recordemos que el PSOE ganó de nuevo las elecciones, pero perdió la mayoría absoluta, por lo que propuso reuniones al Grupo Independiente y al Partido Popular tras las elecciones. Pero en ambos casos no han aceptado ni una sola reunión con los socialistas. De hecho, ya han anunciado en redes sociales estos dos grupos políticos, Independientes y Partido Popular, que oye, que están ahí hablando a ver qué es lo que va a pasar. Estamos en contacto con Francisco Reverte, que es el candidato del PSOE de Arroyo de Lojango. Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, José. Pues nada, tú les hiciste esa invitación tanto a PP como a EAO, la Agrupación Electoral de Arroyo de Lojango, los independientes, para iniciar una serie de conversaciones. A ver si te echaban un cable, pero creo que han dicho que no, que contigo no se juntan. Efectivamente, como muy bien han explicado al comienzo de la entrevista, pues nosotros el día 28, dos días después de las elecciones, nos dirigimos a ambas formaciones para decirles si querían entrar en las conversaciones con nosotros, a los tres grupos, para tratar de facilitar el futuro gobierno municipal. Y como bien has dicho, los independientes declararon una invitación por escrito y el Partido Popular, ni tan siquiera eso, sino por redes sociales, dijo que no ha hablado con nosotros porque, según ellos, y de una manera muy rara de entender la democracia, dicen que los votantes de este pueblo habían decidido que el PSOE no entrase en el gobierno municipal, cosa que nos extraña un montón, porque somos las fuerzas más votadas. Yo creo que han decidido los vecinos de Arroyo precisamente que somos el partido más votado y que los que debemos gobernar. Pero ellos hacen la democracia a su estilo y son ellos los que deciden que no entramos en el gobierno y se lo ha hecho ganar a los votantes. Pero, en fin, allá cada uno con su responsabilidad. ¿Para ti lo justo sería que gobernara la lista más votada? Vamos, no para mí, lo sabemos que a nivel nacional el Partido Popular propuso ya hace tiempo una especie de ley en la que el partido más votado estamos pasando en el 30%, en este caso nosotros tenemos el 37%, pero en fin, no sabemos cómo es la política. Pero eso lo propuso el Partido Popular cuando a ellos les iba bien, cuando a ellos eran las listas más votadas. Y el PSOE decía que no, ahora que le va bien al PSOE es cuando el PSOE dice, no, no, mejor la lista más votada, ¿no? No, no, si yo no digo eso. Yo lo único que digo es que, por respeto, en una democracia, cuando alguien se dirige a ti, si es el partido más votado, que por lo menos le escuches. Eso no conlleva de que aceptes lo que te están planteando, pero por lo menos escuchar, es que mínimo. Porque ahora que le dirán a sus votantes qué le íbamos a proponer nosotros, no le podrán decir nada porque no nos han escuchado. Es lo único que le digo. ¿Qué le iba a proponer? Dilo por aquí a ver si te escucha alguno y cambia de idea. No, si nosotros le íbamos a proponer es hablar solamente, a ver qué ideas se nos pueden ocurrir, porque desde el Partido Socialista lo que no entendemos es lo de la partida legislatura, porque creemos que será un daño importantísimo al pueblo, porque parece que estamos mercadeando con sueldos y con sillones cuando realmente se trata de hacer una labor por este pueblo. ¿Y que alguien te propuso partir la legislatura? No, te lo digo porque me ha llegado a mi oído, te lo decía ayer y te lo puedo ratificar hoy, que ya tienen el PASC cerrado, en el cual son dos años y medio, va a iniciar el Partido Popular y un año y medio la educación electoral de la de los campos. Por lo tanto, me parece un pastereo lo que se tiene y a mí me parece que es una manera de trabajar por un pueblo. Se habla de programas y se habla de cosas que se van a hacer por el pueblo, pero no se empieza hablando de sueldos y de sillones y de tiempo. Me parece un error de su parte. Nosotros queríamos hablar de otras cosas más interesantes por nuestro pueblo, como pueden ser las obras que se podrían rematar, qué tipo que hacemos con el superávit que tenemos, muchas más cosas importantes, pero a ellos se les vio desde la misma noche el estarado, que ya se estaban dando besos y abrazos ahí en la urna, ahí antes de cerrar la urna. Y claro, han estado evaliendo, de decir públicamente, el hecho que han pasado, que ya lo sabemos, ni siquiera lo han anunciado todavía, sabemos que entre hoy y mañana lo anunciarán, porque parece que les da vergüenza. Yo sé que, porque, vamos, sería muy largo tal vez contar la historia de estas dos familias. Resulta que el candidato del PP fue, en su día, nombrado persona non grata de este pueblo, por el grupo agarrado. ¿Ah, sí? Sí, 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 así fue. ¿Por el grupo independiente fue nombrado persona non grata? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para que te nombren? Bueno, denunciar le ha juzgado porque, presuntamente, según el PP, estaban haciendo asociación de fondos públicos con el tema de… No recuerdo muy bien, yo creo que va por ahí del tiro, con el tema del polígono industrial. Ah, que les trató de… ¿Les dijo que los independientes estaban guiscando los fondos públicos? Sí, bueno, no sé si es realmente eso, pero en el polígono industrial había algo raro, le trataron una denuncia en el juzgado, y a raíz de eso se hizo un pleno monográfico en el que cada juez alcalde de Aeo le hizo su escrito a ahora futuro alcalde de Arroyo, hasta alguno llegó a pedir que nombrase persona non grata. ¿Y ahora ya si es persona grata o qué? Pues eso es lo que yo digo, que será el primer alcalde de España a que sea la única persona non grata de su pueblo. Además, también decir una cosa, que a modo de este hombre no ha ganado unas relaciones, ni son unas relaciones, y lleva 20 años presentándose igual que yo. Todas las ha perdido, y hasta hasta mí. Por eso yo digo que es un pacto de perdedores, y este pueblo no puede permitirse el lujo de que estén nombrando perdedores. Es lo único que decimos, y en fin, cada uno haya con su responsabilidad y que respondan. Lo digo que deseo que por el bien del pueblo... ¿Cómo se llama el candidato del PP? José Berrio Ramírez. ¿José qué? Berrio Ramírez. José Berrio Ramírez. ¿Y el candidato de AEAU? AEAU, agrupación electoral de Abreu Santo, es Fina Millán. ¿Fina, la candidata? Sí. Ya, supongo que el señor Berrio le habrá dicho a la señora Fina que si sigue siendo persona grata o no. No lo sé, no lo sé. Yo creo que lo que he escuchado es que lo dice, como ya es gente nueva, que no la cambiante en AEAU, que bueno, que eso ya está borrado por fin. Que siguen ahí, que hasta hace 20 días quería pactar conmigo, públicamente lo dijo en varios sitios, pero claro, cuando sea el pactado del PP, el candidato del PP, sí, sí. ¿Hasta hace 20 días quería... sí, te propuso pactar contigo? Sí, sí. ¿El PSOE y el PP en Arroyo? Sí, él me lo propuso, sí. ¿En serio? En un bar de aquí con testigos delante, sí. Y le dije que vamos a esperar el resultado de las elecciones y vamos a ver, porque es una tontería pactar antes de las elecciones. Ah, pero en un bar, ¿te lo propuso en un bar? Sí, sí, sí. ¿En un bar, sabes tú...? Se proponen muchas cosas, sí. Y luego la memoria es selectiva y según los resultados, pues, hace a un sitio o a otro. Pues no he dicho yo cosas en un bar. Sí, sí, sí. No, y todo, y todo lo hemos dicho. Pero bueno, que el tiempo viene de largo, es que con nosotros siempre se ha mantenido una reacción. Y bueno, pero ya, a raíz de los resultados de las elecciones, cuando él vislumbró que era el segundo y podía ser alcalde, en su memoria se le borró el tema de que se ha venido con nosotros. Y vino y me dijo, bueno, precisamente el director hablando con él, el día 28. ¿Qué bar ni qué bar? Yo ya a ti no te he visto ningún bar, ¿no? No, no, si no, yo no le he referido a la verdad. Le dije de tu hombre. Los vecinos de Arroyo sabían de la buena relación que teníamos ante nosotros, y es verdad. No sabían que te y te soy, siempre hemos mantenido la buena relación. Sabes por qué no, tardas por qué no hay unido muchas veces a estar en la oposición, ¿no? Ya, ya, ya. Y que podíamos hablar y decir que no, que no, que la gente de su candidatura estaba presionando mucho, que lo sentía, que tal, que es lo que hay. Bueno, entonces, ¿tú crees, según te han dicho, que van a utilizar la fórmula, va a triunfar la fórmula Villanueva del Arzobispo, que es repartirse la alcaldía según el número de concejales que tengan, ¿no? Sí, sí, pues son cuatro y tres, pues sí, más o menos, dos años y medio y un año y medio. Dos años y medio y un año y medio, está justo, le corresponde. Si haces la división, le corresponde a medio año por concejal. Sí, sí, si fuese el ocho, sí, al ser siete, bueno, en fin, empezaron dos años y cuatro meses, un mes y salido ahí, mea, mea y repistando a ver cómo lo cuadraron mejor y parece que al final, que al final, pues, lo van a cerrar, ¿sí? ¿Y quién será? ¿Quién gobernará primero y quién termina la lucha? Según me han dicho, ha hecho la propuesta, pretendían gobernar el año, el primer año y pico, y ahora el PP, supongo yo que será, porque como saben, de que hemos liquidado todos los préstamos de este interés, mientras dejaban ceros de deudas y hay 700.000 euros, 600, 700.000 euros en las arcas municipales, pues, querrán, claro, partir con esa base. Es decir, antes lo hagas, pues, que trase dinero, luego ya veremos a ver lo que quedará, cómo lo gastarán. Muy bien, Francisco Reverte, muchas gracias por atender los micrófonos de esta emisora, ¿eh? Vale, pues, nada, aquí me tenéis dispuesto para cuando haga falta o queréis saber algo de mi pueblo. Marísimo. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia Genense.